Y en Chiclayo, docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo marcharon en protesta debido a la negativa del estado de homologar sus remuneraciones. Los maestros insistirán en su medida de lucha. Sigue la huelga en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tras la negativa del gobierno central de homologar a los docentes de las universidades públicas. Los maestros de dicha casa de estudios se movilizaron por las calles para anunciar la radicalización de su medida de protesta e incluso contemplan iniciar una huelga de hambre. Como se sabe, los agremiados de la FEDURC exigen la homologación de sus sueldos, el nombramiento de contratados, además de rechazar la municipalización del centro educativo. Se supo que 35 docentes viajaron a la capital para unirse a la jornada de lucha convocada por la Dirección Nacional. Los maestros de los maestros de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.